La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días que responde realmente al nombre de Dios con nosotros. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación, Él es nuestra paz. Para concluir esta meditación, preparando-nos para el Natal de nuestro Señor Jesús Cristo, que está ahí, próximo de nosotros, faamos esta oración. Pai Santo, Amor, Criador, Señor de la vida, Dios Providente Todo-Poderoso, desde toda a eternidad quisestes ser a nuestra vida y a vida de cada uno de nosotros, y enviasteis vuestro Filho al mundo, a fin de que tenhamos la vida y la tenhamos en abundancia. Pai-nos el Espíritu vivificante, para que siempre, en cualquier circunstancia, y sin excepción alguna, amemos, respetemos, protejamos, promovamos y cuidemos de la vida, dignidad, derechos e integridad de cada ser humano, desejado o imprevisto, santo o enfermo, sadio o deficiente, desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, y, así, al Vosso encuentro, alcancemos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesús Cristo, Vosso Filho, que es Dios convosco, en la unidad del Espíritu Santo, amén. Teo hermano y mi hermana, en este tiempo santo que la iglesia nos convida a meditarmos en las antífonas del oro. Peçamos a nuestro Señor la gracia de permanecer en nuestra vida, por la intercesión de la Santísima Virgen María, Mãe de Dios y nuestra, que nos possamos permanecer en Dios y Dios en nosotros, y así nuestra vida será feliz. Que el Señor te abençoe y te guarde, Él que es Pai, Filho y Espíritu Santo, amén. Que el Señor te abençoe y te guarde, Él que es Pai, Filho y Espíritu Santo, amén. Que el Señor te abençoe y te guarde, Él que es Pai, Filho y Espíritu Santo, amén.